Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, Gabriel. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, comparsa que nos llega desde la Peña de los Indignados, el baúl de los sueños y como vemos estos bufones que salen en carnaval para intentar hacer las delicias del público como están haciendo con la dirección de Raúl García, Óscar Vaz y Carlos Columé Morcillo. Carlos Columé, que tuvimos la suerte de escuchar aquí la murga de Carlos Columé este año en carnaval nos vamos a Portugal, que fue cuarto finalista de este concurso 2024. En la letra, Carlos y colabora Javier Camacho Garrido, el peluqui de quien es la música de esta agrupación. Bueno, pues vamos a escuchar el primero de los pasodoblos. ¡Gracias! Abre cortina y aviso tu tabla, hoy se presenta esta nueva comparsa, Estar aquí poderte susurrar lo que yo soñaba, que emoción de cantarle a mi entre este loco, febrero, y yo ser tu canción, a decir que te quiero. Carnaval, el veneno carnaval, que nos dieron de armar la herencia de los abuelos, carnaval, el veneno carnaval, que tendrá que adentrar, ya no sale de su cuerpo, y la que será. Tu barrio, tu calle, tu fuente, tu aroma del mar, guinare, tu playa, tu arena y tu gran cantar, que es mi otro pueblo que tenga más arte. Y yo subiré, y aquí seguiré, porque las melodías me llamaron, de alguien en el que entre a mí me cantaron, ya llega el febrero. Bueno, pues morimos envenenados con ustedes, con esta comparsa que ha levantado al patio de butacas, que vemos en pie, y que bueno, estamos escuchando en directo a la comparsa, el baúl de los sueños que viene de la peña, los indignados del carnaval de Isla Cristina. Para este carnaval 2024, estamos escuchando gritos del público animando a esta agrupación, y bueno, Carlos Columé, que como comentamos, murguista, de bastantes años, hijo de Juan Columé, que nos regala esa estirpe carnavalera de los Columé, y que bueno, ahora tenemos sobre las tablas del Teatro Horacio Noguera, a esta comparsa infantil, el baúl de los sueños. Vamos a escuchar el segundo paso doble. ¡Fíjate! ¡Fíjate, este año fíjate, a un aplrón Juan Columé, recordando a sus fantasmas! ¡Fíjate, este año fíjate, hago a mano en la gareña, cuando arte en estas tablas! Bueno, qué decir... La burga, el ingenio del cano, lo hizo reír El día y sus superfailes también están ahí De cano, del jugo, hay de gran custodión Vuelven a salir, vuelven a decir Mira la burga de los veteranos Mira los carichos que les son distantes a la pura esencia De los carnavales, de los carnavales, de los carnavales ¡Qué bonito pasodoble que ha levantado al parte del teatro En pie que lo tenemos Qué bonito pasodoble dedicado a esa murga de los mayores De esa murga infantil una noche en el museo Donde nos relatan a cada uno De estos padres de la murga isleña Que vuelven, tras muchos años sin pisar las tablas Y que vuelven este año por carnavales Sentido, homenaje, el que le hace Carlos Columé Entre otros a su padre, don Juan Columé Que veíamos recoger en la tarde de ayer Esa distinción El Gran Vía de Oro Bueno, escuchamos el sonido de sala Y vamos con los cuplés Arreglar paseos han llevado la eternidad Y es que ese verano no pudimos ya jugar El de las chichonas alegró una harta Y es que todos los niños Parábamos allá, mi amor Seguro que ya no volveremos A jugar y mar en el paseo Si te soy sincero Han puesto una falola Que tiene a todos los niños Que tiene a todos los niños muertos Mieros Y desde un bombón Y así lo saca y no se Conquita el corazón Conquita la canción Sentará con su distra Va a cantar carnaval Y también por todas las calles Ay, quiero verte en esta mía Con tu distra Vamos a la calle Llegó el carnaval Vamos a la calle Llegó el carnaval He costado 40 No vea qué barbaridad Que en cada esquina No podemos encontrar Pues últimamente Aquí todo el mundo sabe pegar Pero algo hay que no comprendo No logro entender Por más que pienso Que alguien me lo explique Pa' que tanto peruquero Si cada vez hay más gente Con menos pelo Y así lo saca y no se Conquita el corazón Conquita la canción Sentará con su distra Va a cantar carnaval Y también por todas las calles Ay, quiero verte en esta mía Con tu distra Vamos a la calle Llegó el carnaval Vamos a la calle Llegó el carnaval Bueno, pues acabamos de escuchar Los cumples de esta comparsa El primero A por qué no No juegan los niños En el Paseo de las Flores Y bueno Hemos escuchado también Sus estribillos Y los cumples Que nos han cautivado ¡Hoy! 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 Bueno, agradables cumple, ahora vamos a escuchar el popurrí Segundo cumple que iba también a que cada vez hay más peluquería y menos pelo Así que bueno, vamos a escuchar el popurrí Y pasamos con sonido de sala Aquí nace esta historia, hoy se cumple nuestro sueño Que ha abierto con mi alma el baúl de los recuerdos Un gifra, una careta, un renace por febrero Poesía echa canciones, hay guardada en un libro Hoy me echo con retazos, en retaza mascarada Me convierto en tu payaso, dando vidas a comparsa Es por ti que hoy me lace el corazón Fue de la bula Yo soy tu bufón Después de que finalice el concurso Abro el baúl y rebusco, rebusco Domingo de carnaval, la cabalgada Saco discrante de la latinera De la matizra saco una careta Besita, y así tanto grupos más La calle, y calle, y la asistina de noche de arte Como siempre bonita y radianza por carnaval Canta, copa, sacanta, barqueto, la burla, la gracia El coro, y hacia hasta la madrugada Fiesta de la libertad Y después de la resaca de la cabalgada Con mi espada, con mi espada, con mi espada de fila Por tu calle, y la suela Lunes de charanga, martes de distra El miércoles de carnaval La que más pronto va a comenzar Y dudas que nos echan de llorar Y entierran las jardinas De cueblen las lacas finas El jueves viene de carnaval Pensando ya en un nuevo distal Cuentan los libros de historia Que el sábado noche era Noche de concurso, de careta y de distra Lo llamaban baile rosa Una cena o una velada Fue allí bailaban pasada la madrugada Pero eso ha cambiado Ese día nunca más se celebró Fue ahora en la caseta Esta noche todos bailan reggaetón El sábado de premio Ya va quedando menos Esto se va acabando Yo sigo rebuscando Que tienes un febrero Reina de la alegría Ahí nació este cuento Un son de fantasía Que se abriera Ese día El baúl de los sueños Después del concurso La gran cabalgada Que te distrae Bate con la marcha Esto de mi vida Cueve el preocupado Que la pierdo fuerza Te quedo fidao Luego el baile rosa Yo digo mi gana ¡Ay, mi carnaval! 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 ¡Gracias!